Le voy a leer una última noticia. ¿La carta de Sánchez, más que una reflexión, es un desafío? Vamos a ver, es una carta que yo creo que tiene varias partes, tiene varios mensajes. Uno es la victimización, es decir, ya la oposición está rompiendo todos los límites, hace algo que según ellos no se había hecho nunca, cosa que no es verdad, que es entrar en el círculo familiar. El círculo familiar en este caso se entra porque se supone que la mujer del presidente ha tenido conexiones económicas con empresas que se han beneficiado de las ayudas del gobierno que preside su marido. Nada más, no tiene nada que ver si está enamorado o deja de estarlo. Eso la verdad es que es un tema muy menor, aunque pueda ser muy emotivo en una serie televisiva por las tardes. Lo segundo que hace es desprestigiar a todas las instituciones, es que habla de todas las instituciones políticas, económicas y sociales, es que habla de una conspiración mediática amparada por la derecha económica y arropada por la derecha política. Yo he visto al ministro Boloñas hablar de la jauría que persigue al presidente. Bueno, aquí, insisto, lo que hay es poner encima de la mesa algunos hechos de los cuales han ustedes hablado y que nadie ha explicado. Es decir, ¿qué pasó en Barajas con un avión que llega, que no puede entrar en Schengen, que se queda en las pistas, que desembarcan unas maletas que no son inspeccionadas por la seguridad, etcétera? ¿Y a dónde va eso? ¿Para qué? ¿Por qué está allí Ábalos y no está el ministro de Asuntos Exteriores o algo del ministro de Asuntos Exteriores, que es el que corresponde a recibir a una vicepresidenta de un gobierno extranjero? Todo eso hay que verlo, hay que hablarlo y hay que investigarlo con absoluta tranquilidad y con la garantía de que en un Estado de derecho los procedimientos se siguen y la justicia es infarcial. Y eso es lo que esta carta está poniendo de realidad. Hubo una declaración que me pareció terrible el presidente cuando, sin que nadie le hubiese preguntado, dice yo, a pesar de todo, creo en la justicia española. ¿Pero cómo que, a pesar de todo, cree el presidente del gobierno de la justicia española? Mire usted, si hay jueces, porque he oído también a una diputada socialista decir que qué curioso que el juez que tiene la denuncia de manos limpias tiene amistades con el Partido Popular. Oiga, si usted cree que no es imparcial, lo recusan. Y si no lo han recusado y creen que la sentencia que adopte no es imparcial, le acusan a ustedes de prevaricación, pero no pongan en tela de juicio a toda la justicia. Ustedes tienen los medios para que la justicia sea imparcial y tienen el deber de garantizar que sea imparcial porque si no los ciudadanos pierden la fe en la democracia. Está utilizando la Fiscalía de una forma absolutamente clara. Estamos viendo, por ejemplo, la famosa querella de la pareja sentimental de Ayuso. El fiscal quiere que no se investigue eso. ¿Pero cómo se va a investigar? La ley general tributaria y las leyes procesales penales establecen que esas cosas están bajo secreto. Si alguien ha violado ese secreto, tiene que responder. Porque esto no es un tema menor. Es que todos los ciudadanos estamos indefensos si no se garantiza que las autoridades públicas, autoridades de autoridad del poder público, cumplen con la ley los primeros. Y no se utilizan como arma ofensiva contra la gente que no les guste. Eso lo han puesto también en tela de juicio. Por no decir como han puesto algunos medios, como no digan dueñas, ¿no? Que se está cuestionando todo para que cualquiera cosa que venga después sea minimizada y sea contemplada como un juego político sucio, torticero. Es decir, todo lo contrario a lo que hay que hacer en democracia. El gobierno tiene que velar por el buen nombre de España. Pues señor Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo. Muy bien, pues muy buenas noches. Buenas noches, descanse usted.